Continuamos con estos shorts de books. Hoy le corresponde a Gálatas, la epístola de la apertura de fronteras, que es la tesis doctoral de Joel Antonio Ferreira. Quisiera compartir una pequeña parte muy 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 buena, que es el fruto del Espíritu Santo como triple encuentro. Primero, encuentro con el hermano. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad y modestia. Un encuentro con Dios en la fe y un encuentro consigo mismo como el dominio de sí. Esta es una cita completa del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22-25. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también el Espíritu. Libro muy muy recomendado de la editorial de la Universidad Javeriana en asocio con San Pablo.